En Casa con Dios, Abre los Cielos con Jimmy Chamorro Bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios Vamos a seguir con todo esto que significa la mansedumbre del ser mansos Y hoy vamos a ver lo que concierne a la carrera del manso Así lo he denominado para esta noche Dice el Salmo 25, 9 Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera Dice entonces que Dios es el que encamina, me encamina ahí por el juicio Pero también enseña a los mansos su carrera No olvidemos lo que Jesús nos dice frente a todos aquellos que estamos cansados Que estamos trabajados, que estamos cargados Venid a mí, dice el Señor, y yo os haré descansar Su yugo, dice, es ligero Su yugo es fácil y su carga es ligera Pero también me dice, recordemos Que yo aprendo de aquel que es manso y humilde de espíritu Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón ¿Qué es lo que vemos en la palabra de Dios? La humildad, la mansedumbre Y por eso dice que Él encamina a los humildes y enseña a los mansos A aprender de mí que soy manso Y eso que aquí me dice ahí de esto mucho antes de que el Señor lo expresara Ahí en Mateo, me lo dice en el Salmo 25, 9 Porque la palabra de Dios es una sola Y el centro de toda ella es nuestro Señor Que es el cumplimiento de toda ley y de toda profecía Me encamina a mí Yo he de ser manso y humilde Y cuando soy humilde, Él me encamina por el camino del juicio O sea, por el camino por el cual se va cumpliendo la palabra de Dios en mi vida Pero también el manso dice que tiene una carrera Me enseña mi carrera Yo tengo seguramente una carrera en mi vida Yo tengo un proyecto de vida, pero Él me enseña Él me encamina Usted puede tener un proyecto de vida Cualquiera que usted sea Usted, su familia, usted es soltero, usted es casado La edad que usted en este momento tiene ¿Qué necesita usted? Que lo encaminen y que le enseñen Y lo encamina a usted a ser humilde No importa cuál sea su carrera Nunca deje de ser humilde Porque Él lo es El que es manso es humilde Y lo encamina por el cumplimiento de su palabra Que es justicia Es el cumplimiento a la ley El cumplimiento de su palabra Que Él lo encamine por su palabra Y lo encamine Por el cumplimiento de su palabra en su vida Por las promesas de Dios en su vida Pero también Él lo enseña Usted necesita ser enseñado En su carrera ¿Qué le enseña? Usted tiene una carrera por delante Que le vaya enseñando Me encamina, me dice ¿Por dónde tengo que irme? Yo tengo un proyecto de vida Él me dice ¿Por dónde tengo que irme? Pero tengo que ser humilde Oírle a Él Y humilde, humilde de corazón Para que Él me encamine Porque Él es el camino La verdad Él es la vida Para que Él me encamine Y no yo Y segundo Para que Él me enseñe Para que yo le oiga Dios me enseña Como manso Mi carrera Hablemos ya más específicamente De la carrera Y eso es lo que Pablo le dice A su discípulo A su hijo en la fe Timoteo En segundo Timoteo El capítulo cuarto Dice aquí Pablo Le escribe A Timoteo En el versículo séptimo He peleado La buena batalla He acabado La carrera He guardado La fe Tres puntos importantes Y aquí me habla acerca De la carrera La carrera Del manso El cual Él me enseña Él me encamina Y Él me enseña Encamina a los humildes Porque el manso es humilde No olvidemos Porque Él es humilde Él es manso Y humilde Dice Pablo ¿En qué consiste todo esto? Yo he peleado La buena batalla Junto con Él Junto con Cristo Aquel que pelea conmigo Que pelea por mí Y pelea conmigo He peleado La buena batalla También Dios me pone Pero la buena Hay cristianos Que se inventan batallas Te dicen No Que están peleando Una batalla espiritual Y están ellos Allá solos Ahí encerrados Yo no creo en ese tipo De batalla Son batallas ficticias Es como Como aquel que se mete Detrás de un videojuego Y entonces Comienza ahí a pelear Y está en ejército Y comienza Y ganó Y le dice al otro Hola ¿Cómo te fue? No me fue muy bien Derroté a tal este Bueno Pero eso es Eso es un juego Hay gente que cree Que las cosas de Dios Son un juego Y es Entonces se envuelven En sus batallas virtuales No La batalla es allá afuera Allá afuera Allá Hay una batalla Donde yo tengo que ganar El mundo para Cristo Claro Yo tengo una batalla Dentro de mí también Donde cada día Yo tengo que depender Yo tengo que buscarle Más y más a Dios Y tengo que batallar Contra mi ego Contra mi orgullo Contra mi soberbia Tengo que batallar Con el Claro El querer hacer mi voluntad Y no la voluntad del Señor Pero dice He peleado la buena batalla Luego ¿Qué dice? He acabado la carrera Esto es una carrera Nos vemos que la palabra No se me deja a la vida cristiana También Como la de un soldado Por eso dice La buena batalla Como la de un atleta Por eso dice He acabado la carrera Pero también como la de un labrador Bueno y aquí me dice Y he guardado La fe Luego vemos que el labrador Aguarda Dice así Santiago 5 Aguarda Entonces tiene que ver Con estos tres puntos Ustedes tenemos Tenemos una carrera Claro Ustedes y yo somos soldados Aquí El soldado batalla Pero la buena batalla El atleta Acaba La carrera El labrador Aguarda Aguarda Hasta que reciba Claro La ayuda temprana La ayuda tardía He guardado La fe Pero miremos Este tema De la carrera Cuando yo acabo La carrera Un atleta Después de que Llega a la meta No corre más Después de que Cruza la cinta Como decimos Comúnmente Ya no corre más Llega a la meta Quien pone esa cinta Quien le pone la meta Pues es Dios El que lo hace Y cuando uno Cruza la meta Ya no sigue corriendo Ya descansa Ya se va la presencia De Dios Aquí Pablo Está hablando Acerca de ello Ya está preparado Para irse Y usted y yo Estamos corriendo Y el hecho Que sigamos aquí Es porque todavía Nos falta mucho A mí me falta mucho Todavía Seguramente estoy lejos De acabar la carrera Me falta mucho Todavía Falta mucho en mí Falta mucha pelea Por batallar Falta mucha carrera Por recorrer Me falta mucho Porque me falta mucho Todavía ser como Él Falta mucha mansedumbre Y mucha humildad Pero yo voy corriendo Dice así Porque no olvidemos Que Él me enseña Él enseña al manso Su carrera Por lo demás Dice el apóstol Pablo En el versículo octavo De segundo de Timoteo cuatro Me está guardada La corona de justicia La cual me dará El Señor Juez justo En aquel día Y no solamente a mí Sino también A todos los que aman Su venida Me dice así Dios es justo Porque Él cumple su palabra Aquel juez Es aquel que aplica De manera clara La ley Y aquel que es Juez Justo Y no es redundante Seguime Pero eso quiere decir Lo mismo Eso es una redundancia No, no lo es Porque los jueces No necesariamente son justos La mayoría no son justos Hay muchos que lo son Pero lamentablemente La justicia En demasiados países Por no decir en todos Esto no funciona Pero Dios sí Dios es justo Porque Él siempre Cumple su palabra Cumple sus promesas Porque su palabra Es palabra fiel Como dice Pablo Palabra fiel Es esta Pero también recordemos algo Que la esperanza Nunca avergüenza Dios es justo Yo no he de ser avergonzado Cuando yo pongo en Él Mi esperanza Nunca seré avergonzado Luego Pablo aquí me dice Volviendo a este versículo Octavo En aquel día Y no solamente a mí Sino a todos los que aman Su venida Yo la venida del Señor La espero Eso es lo que hace Es el manso Ya hemos hablado acerca De esto por cierto El manso Espera También Lo vimos Empezando esta semana Cuando hablamos acerca De lo que es El estar quieto El estar quieto Pero de acuerdo A lo que dice La palabra de Dios Es el esperar Es el esperar El aguardar El esforzarme Recordemos El alentar Alentar mi corazón Y finalmente el esperar Sí Espera En Él Yo espero la venida del Señor Esto es lo que hace el manso Y saben Lo que aquí me dice A los que aman Su venida Y yo porque amo La venida del Señor Porque yo le amo a Él Porque yo amo A mi manso Y si yo le amo a Él Yo quiero que Él Está aquí conmigo Yo quiero estar Igualmente Con Él Aquí quisiera compartir Una experiencia Que puede ser La propia suya También Son muchas experiencias Al respecto Que tiene que ver Con la esperanza Volviendo a este punto Porque el manso Tiene esperanza El manso jamás Será avergonzado Es posible Que muchos de los que O algunos de los que Me están viendo En este momento Han perdido A un ser amado Bueno Seguramente Todos lo hemos perdido Y todos nos iremos De aquí De esta tierra Llegará el momento Donde eso sucederá Donde literalmente Acabe mi carrera ¿Por qué esto estamos hablando? La carrera del manso El manso finalmente Acaba su carrera El momento Donde ha de ir A la presencia de Dios Como Dios Se llevó a Moisés No hasta aquí fuiste Moisés Tranquilo ya Y Dios Se lleva A Moisés Así como lo hizo Como lo hizo Con Josué En su momento Y así como lo hizo Con todos Así como lo hizo Por ejemplo Con mi padre Y Dios Y Dios Es soberano Y que puedo yo Decir O que Cuestionar Acerca La soberanía De Dios Pero me refiero A la pérdida Por ejemplo De un hijo La cual no tiene Explicación Como dice el dicho No es que Pues El derecho A las cosas Es que los hijos Enterremos a nuestros padres Y no al revés Y no a la inversa Sobre todo Cuando son pequeños Conozco casos De padres Que han perdido A sus hijos Muchos De sus hijos Pequeños Pero han perdido A sus hijos Siendo Inclusive niños O inclusive jóvenes Y entonces Uno dice Pero bueno Pero por qué Se fue Tan prematuramente Y entonces Esto Esto causa Claro Tristeza Demasiado dolor Esto es Indescriptible Estoy absolutamente seguro Es terrible Quienes han pasado Por eso Dicen que esto Esto no se supera Humanamente Que Que esto jamás Se olvida Y entonces En la habitación Donde estaban Todavía siguen Estando ahí La cama Los juguetes Y el luto Es Muy lento Y a veces Uno piensa Pero nunca Voy a dejar Este luto Pero también Se entra En En resentimiento Y por ende Amargura Hay resentimiento Contra Dios ¿Por qué Me lo llevó? Si Dios Me lo llevó Tan prematuramente ¿Por qué Me lo dio En primer lugar? O sea Hay demasiadas Preguntas Y hay Muy pocas Respuestas O mejor Ninguna Y es posible Que ese sea Su caso Conozco Casos Es posible Que algunos De esos casos Me estén viendo De los que yo Conozco Personalmente ¿Qué hacer Frente a ello? O aquel Que también Perdió a su esposa Bueno Seguramente También Usted pensará Prematuramente O a la inversa Pierde a su esposo Sus hijos Están pequeños ¿Qué decir Al respecto? ¿Cómo Sobrellevar Una pérdida De estas Sin esperanza? Porque cuando Hablo de carrera Estoy hablando De esperanza Hay un momento Donde yo Culmino mi carrera Donde ya Llego A la meta Y yo tengo Una esperanza ¿Cómo Sobrellevar Una pérdida Sin esperanza? La esperanza Es aquello Lo cual Me permite A mí Sobrellevar Tantas cosas Pero no solamente Sobrellevarlas Sino Inclusive Superarlas Y mi mensaje Para ustedes En esta noche Es este Sin esperanza Hay resentimiento Y hay amargura Me pueden decir Jimmy Pero usted no sabe Lo que es perder Un hijo No, yo no le he perdido No he perdido Ninguna de mis Cuatro hijas Solo me puedo imaginar Lo espantoso Que eso Podría ser Pero yo quiero decirles Que hubo Que hay uno Que si Experimentó Lo que usted Y es su Papá Dios Porque su hijo Murió Su hijo murió Y seguramente Prematuramente Aproximadamente 33 años Su hijo murió Pero más que murió De la peor manera posible Además que como dice Daniel 9 Y no por sí Son por usted Y por mí Y él murió Y no fue Con ocasión De un accidente Ni de una enfermedad Ni nació Porque Pues Ni murió Porque nació Con una enfermedad Congénita Y No Él Él murió Por Por usted Y por mí Él fue Muerto Él murió De la peor manera Como el peor Criminal De todos Porque él fue Condenado Sin siquiera Haber sido Juzgado Pero su Papá Dios Sí Y usted Se identifica Con él Con su Papá Dios Pero su Hijo Resucitó Él lo levantó Le sentó Muerte Para resurrección De vida Y le sentó A su diestra Donde Va a permanecer Para siempre El padre Y el hijo Pero a ustedes Les quiero compartir Lo siguiente Dios A usted Como papá Como mamá No Lo va A privar De disfrutar De su hijo Y saben Y saben por qué Por la misma Razón Que tiene que ver Con su papá Dios Y que tiene que ver Con su hijo Jesucristo Que es nuestro Señor Porque Dios A usted Le ha dado La muerte Para resurrección De vida eterna A su hijo También Y usted Va a poder Disfrutar De su hijo Usted tiene A su hijo Pequeño De un año Dos años Tres años Quince años Diez Usted Los va a poder Disfrutar A ellos Y los va a poder Disfrutar Y lo hará Por la eternidad ¿Saben por qué? Porque esa es la esperanza En eso consiste La esperanza Usted sin esperanza Se llena De dolor De un dolor infinito De un dolor Que lo va a acompañar Toda la vida De cuestionamientos De preguntas Y respuestas ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero quiero decirle Que usted Con esperanza Con aquella esperanza Que viene de Dios Entonces ahí Si va a dar respuesta Y la respuesta La da Dios La da Cristo A usted ¿Saben cuál es la respuesta? La esperanza Por eso El apóstol Pablo habla acerca De la fe El amor Y la esperanza En 1 Corintios 13 Todo se va a acabar Pero va a permanecer Estos tres Van a permanecer La esperanza Va a permanecer Y la esperanza No A vergüenza La esperanza También es certeza Lo confundimos Lo confundimos con la fe Pero aquí se aplica La esperanza Entonces yo le invito Para que Corra Su carrera Culmine su carrera Pelé la buena batalla Y allí también Sea un triunfador De la fe Guarde la fe Pero aquí La esperanza Usted tiene esa esperanza Dios no lo va a privar Ni tampoco a su hijo Tampoco lo hará Esa es la esperanza La esperanza En la vida eterna La cual usted Comienza a vivir aquí Pero aquí no se acaba Aquí en esta tierra Esperanza de la vida eterna Porque eso es lo que Dios le ha prometido Porque Dios Es justo Como dice su palabra Es Juez justo Y usted Lo disfrutará Esa es la bendición De Dios Para su vida Hechos 20 y 24 Pablo expresa Pero de ninguna cosa Hago caso Ni estimo preciosa Mi vida para mí mismo Con tal que acabe Mi carrera con gozo Y el ministerio Que recibe El Señor Jesús Para dar testimonio Al Evangelio De la gracia De Dios Pablo que lo que dice No yo no me distraigo Por nada No Ni estimo mi vida preciosa Para mí mismo Sino para Él Con tal de que yo Acabe Mi carrera con gozo No me distraigo En sandeces No me distraigo En cosas que Que nada Me edifican Estamos hablando De la carrera Del manso Yo voy a acabar Mi carrera con gozo El ministerio Que yo recibí El Señor Jesús Nada tiene por qué Quitarme El gozo Yo tengo que correr Con gozo La esperanza Es aquello Que me da paz Recordemos La esperanza Es aquello Que también me permite Ir como bienaventurado La esperanza Es aquello Que igualmente Me da gozo También Ha perdido usted el gozo La esperanza Es la que le de gozo Y el ministerio Que recibió El Señor Jesús Para dar testimonio Del Evangelio De la gracia Del Señor Vamos a acercarnos Entonces A Dios En oración Ahora Señor y Dios A ti oh Dios Te entrego mi vida Dígale al Señor En esta noche Y si usted necesita Reconciliarse con Dios Hágalo en este momento Me reconcilió contigo Dios Porque he tenido Tantas preguntas Pero he dejado Que mi corazón Se llene De dolor Y que mi corazón Permanezca dolorido Señor He dejado que mi corazón Se llene de resentimiento Y entonces allí Señor Nació una raíz De amargura Contra ti oh Dios Contra ti me he resentido Pero Señor Tú eres perfecto Y gracias Dios Por la esperanza Porque la esperanza Permanece La fe El amor Permanece para siempre Y la esperanza No avergüenza Y yo He puesto Mi esperanza En ti Jesús Mi esperanza Eres tú Mi esperanza Es tu muerte Jesús Y mi esperanza Es tu resurrección Y yo lo creo Y si esto es así Entonces Señor Yo me lleno de paz Porque la esperanza Es paz Porque la esperanza Es gozo Yo puedo correr Mi carrera Con gozo Y gracias Dios Porque tú no me privarás De disfrutar De todo tu bien Señor La esperanza Es vida eterna Y yo por esto Te doy gracias Por la vida eterna La cual comienzo A vivir aquí Pero no se acaba Aquí en la tierra Es eterna Continúa Cuando experimente Muerte Para resurrección Para estar contigo Para siempre Y esta la vida eterna Disfrutar De tu paternidad Padre Sabiendo que tú Nada De nada Me privas Mi Señor Y mi Dios Y ahora dígale Yo te doy gracias Señor Atrás quiero dejar Todo esto Y lo dejo atrás Y ahora te abrazo A ti El Dios De mi esperanza Gracias Señor Porque ahora yo puedo Correr Señor Aquella carrera Del manso Encamina Encamina Al humilde Enseña al manso Encamíname Oh Dios Enseñame Señor Enseñame Oh Dios Te lo pido Ahora Ahora Dios Que tu bendición Sea sobre cada uno De estos tus hijos Padre bueno Y misericordioso Y ahora Cúbrelos con tus alas Y protegerlos Amén Muchas gracias Muchas gracias por acompañarnos Una vez más En Abre los Cielos Mañana los espero A esta misma hora No de la noche Hora Colombia Seguimos En Casa con Dios En Casa con Dios Abre los Cielos Con Jimmy Chamorro Abre los Cielos Abre los Cielos Abre los Cielos Gracias.